Hoy en día todos hablan del Estado Islámico, ya no dudar, después del tremendo atentado que hicieron hace un par de viernes en la capital de Francia. Sin embargo, sepan ustedes que si bien menos conocida por varios, estamos hablando del grupo terrorista que pertenece a la misma ideología y ala que el Estado Islámico, pero que lo hace parecer a ellos como bebés de pecho. No te puedo creer. Conexión tremendo. Le ganan en todos los términos estadísticos asesinatos. Como bien publica RTI, el grupo terrorista que destronó al Estado Islámico es este que es el más mortífero y que lleva por nombre Boko Haram, que actúa principalmente en África, amigo mío, y que por lo general, Occidente, y nosotros por cierto, desconocemos gran parte de las tremendas... Espera, escúchame. El nivel de atrocidades de ellos es peor, porque no es simplemente de destruir masivamente a las personas, sino reducir y destruir los cuerpos individualizados de cada persona que se convierte a ellos o no. Incluso, si tú te conviertes siendo prisionero, las mujeres no se salvan de violaciones repetidas, y los niños tampoco de mutilaciones en caso de por las dudas que no vayan a dudar en un futuro próximo. Pese a que ellos aceptaron las condiciones. De ese nivel de horror estamos hablando en una de las agrupaciones más tremendamente terroríficas y que ya podrían estar expandiéndose peligrosamente hacia otros estados. De hecho, existe un... ¿Cómo decirle? Una empresa que hace un ranking de terrorismo. No lo hace por el mero divertimento, sino para entender dónde se debieran atacar aquellos que... Países que intentan defender la democracia. Como inteligencia prega, de alguna manera. Absolutamente. Bueno, esto se llama Global Terrorism Index, o sea, el índex del terrorismo global. Y según la versión del año 2015, incluyendo el atentado en París de parte del Estado Islámico, dijeron lo más terrible que ha pasado a escala mundial, ¿cierto? Portada de todos los periódicos y medios masivos. Sin embargo, nada que hacer. El Boko Haram sigue estando en el primer lugar respecto a la cantidad de muertos, ya que solo lleva en este año y en los años anteriores, superando con crece a todo lo conocido en términos de tortura. Es el grupo terrorista más mortífero del mundo y que generalmente bombardea. Porque, a ver, ellos, los otros terroristas se van a como a los grandes poderes en términos de edificaciones. Entiendas, ¿cierto? Regimela o, derechamente, lugares concentrados donde hay civiles e inocentes. Y por eso nos enteramos por la prensa y... Absolutamente. ...cantales del mundo, exacto, pero es que yo no había escuchado jamás. Y es porque nos buscan prensa, porque nos dicen así como, nos vamos a matar a cualquiera, pero que sea famosa la ciudad, cosa de que es de nosotros. No, estos años se dan derecho. ¿Dónde se dan más daño? Un orfanato. ¿Qué hoy? Una iglesia, perfecto, cuando estén en misa. Ah, ese nivel de ataque. No, ese nivel está pensado para socavar todas tus raíces de conciencia humanitaria. ¿Dónde actúan? ¿En qué lugar? O sea, ¿están, por ejemplo, en Europa o aquí cerca? Están en Nigeria principalmente, pero se están atendiendo a otros sectores de África. Pero, a ver, un comparativo muy básico en relación al Estado Islámico. A ver, el director, por favor. Mira, el Bocosjarán, los atentados son 4.53. Los atentados son mucho más del doble, 1.071. Pero, los muertos, 6.644. ¿Dónde está que los muertos 6.073 y los heridos son mucho menores del Bocosjarán que del tablámico? El nivel de efectividad, casi tres veces más de efectividad. Los heridos son los que se les arrancaron. Obviamente, porque estos años no dejan heridos. Que persiguen, digamos, hasta acabar con todo el máximo número posible, una vez que ha sido marcado el objetivo. Los dos tienen alrededor de 6.000 personas en su conciencia. El problema es que Bocosjarán tiene la mitad, menos de la mitad de los atentados. Entonces, con la mitad del poder de fuego, de alguna manera, ha matado a M.C. Absolutamente. Las cifras que están viendo son los resultados totales del 2014. Y siendo que este año parece que se lo tomaron un poco más relajado, se habla de cuánto mataron en París, obviamente. 140 personas, todo lo demás. Bueno, lo que llega a Bocosjarán a la fecha, 2015, 2015 son 3.000 personas. 3.000 personas. O sea, viejo. Y principalmente, para calar hondo, tienen preferencia por los niños y después las mujeres, fíjate. Y después los hombres, para que los hombres sufran realmente. ¿Y qué es Bocosjarán? Bocosjarán, compadre, significa, aunque tú no lo creas, para que veáis el nivel de extremismo, significa, la educación occidental es pecado. O sea, eso significa, o sea, el grupo de ellos es, ¿cómo se llama el grupo? Yo pertenezco al grupo que dice, la educación de Occidente es un pecado, por lo tanto, tengo que erradicarla. ¿Cuándo? Ahora. Lo más pronto posible. Y de la peor manera. Y por eso más esos blancos, orfanatos, escuelas, lugares donde, de alguna manera, se aplica la doctrina occidental. Claro. Absolutamente. Y atacan nuestras bases. Exactamente. Bueno, aquí mencionaba la cosa de Nigeria. Por ejemplo, si Irlanda está dividida en católicos protestantes, Nigeria está dividida en chiquistianos, que ya son la nada, digamos, y estos tipos que son del Estado Islámico también, que es un ala mucho más feroz, como ya te he explicado. Y ellos están dedicados, pero 100%, que de aquí a tres años, cuatro años más, cuando mucho, no puede quedar ningún cristiano vivo. No solo eso. Nada que ellos hayan plantado ni generado como semilla en términos educacionales. O sea, Jesús es su enemigo, porque es un error, es una corrupción que se occidentalizó. En cambio, obviamente, lo que está en el Corán, lo que está escrito, es un Dios feroz, que no perdona, que es amoroso por un lado, pero tremendamente severo y castigador. Tú me dices que tienen la misma raíz del Estado Islámico, o que son parte de alguna manera del Estado Islámico, pero tienen los mismos líderes. ¿Quién gobierna este grupo? Bueno, ellos le hacen juramento al Estado Islámico y dicen, consideranos tu mejor mano derecha de destrucción acá en este continente. Nosotros vamos a tomar África por usted, pero en estricto rigor. Ahí tenemos el líder en el apoyo, recién lo veíamos. Y ellos imponen la ley Zarya, o Charya en realidad, como le dicen, que es el cuerpo de derecho islámico, que son los códigos de conducta musulmánicos, cualquiera que no lo siga, un cristiano, por supuesto, no está saludando a la meca, ni mucho menos, compadre, se van destruidos de inmediato. Bueno, y derrocar el régimen, obviamente, político de Nigeria, el país donde ellos residen, donde no respetan a nada ni nadie, no reconocen nada. Solo lo que, según su determinación, es de alá y arrasar. Y los gays son tan desgraciados, que aquí vienen los jevis, porque generalmente el Estado Islámico destruye y retocé. Pero estos tipos quieren hacer daño moral. Secuestran niños, las mutilan, secuestran las mujeres, pero no las matan, las violan, las violan, las violan, y por ahí se les gusta un intento de casarse con ellas y después las matan. Son desgraciados, son el diablo en persona. Juan Antonio. Juan Antonio.